Polvos, polvos, sí. Bueno, Wanda, puro negocio, son amigos, están grabando, le hicieron lo de la ropa, van a grabar un videoclip, pero después seguirá la amistad y Wanda va a volver con sus hijos, se va del país. Ahora, hay una chica que está muy cerca de Elegante. Primero, acá podemos ver que mismo auto, mismo volante, ella se llama Virginia y lo vemos en el vaso. Ahora, ¿quiénes? Los vieron muy cerquita en la grabación del Canta Conmigo ahora, como que están todo el tiempo de acá para allá. Les voy a decir el apellido de ella. Se dedica al tema de la ropa, creo que es vestuarista, diseñadora, relacionado, digo, creo, viste, ha vestido a Wanda, por ejemplo, en otras ocasiones, tal vez lo asesore Elegante también con sus looks. Puede ser. Puede ser que sea una relación ahora. No sé si se acuerdan que dije, le va a cambiar el look Wanda a, pero no como pareja, como amigos. ¿A Elegante decías? A Elegante. ¿Y vos lo habés cambiado? No, de a poquito, de a poquito va a ir cambiando el look. Igual el look que tiene, a mí me encanta. Se llama Virginia Valdezari. Está todo el tiempo pegada, Elegante en las grabaciones, charlan, cómplices, risas, se llevan muy bien. Entonces me empezaron a decir, ¿qué onda? ¿Quién es? Su asesora de imagen, capaz que. Puede ser su asesora de imagen, pero no sé, uno va todo el tiempo de acá para allá con su asesora. Y si tenés muchos labujos, sí, Tini, ponele sí. Claro, porque tiene muchos cambios de vestuario. Porque tiene muchos cambios de vestuario. A ver, la verdad que se cambia todo el tiempo de vestuario. A ver, los looks de Elegante están trabajados, no son looks así nomás. Son los que tienen una, que parecen casual, pero no son nada casual. Pero acá, chicos, como que le agarra la nuca. Vos a tu, no sé, es como mucha confianza. No, nunca es como un cariño. A la vestuario. Ay, ¿cómo le buscan las cosas? Este chico debe estar harto, ¿no? Ya, ya, harto. Bueno, no, pero él está soltero, cuenta que está soltero, le deben llover candidatas. Y uno también, como trabaja tanto, a veces se termina enganchando con gente del trabajo. Y esta foto me llamó la atención porque están como muy certitas. Esta foto, ¿quién la subió? Estas fotos se las sacaron en el Canta Contigo y nos llegó a nosotros a Mañanísima. Se las sacaron así, sin que se dieran cuenta. Porque los ven mucho juntos y le llamó la atención que si es la vestuarista, como que le acaricia la cabeza. Es la esclavarra, qué divertido. Además es cariñoso él. No, la saludé a Sammy. Hola. Con nosotros, Sammy, hoy, ¿qué vas a cocinar?